Despedimos el mes con estas sensacionales imágenes. Estamos viendo la superluna azul que muchas personas pudimos ver esta madrugada. El fenómeno astronómico llamado luna azul no tiene que ver nada con el color, sino que se refiere a dos lunas que ocurren, bueno, en el mismo calendario, por lo que suelen tener un aspecto más grande y más brillante y, bueno, algo, algo de tonalidad azul.